Bueno y seguimos con más de A Toda Música TV, no puede faltar esa banda del Puretito Zacatecas y ellos son... La Chacalosa de Jerez Bueno, un gustazo tenerlos nuevamente aquí en la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois Si, fíjense de que nosotros también estamos encantados de venir para acá, Chicago es como la casa de la Chacalosa Siempre que venimos nos atienden a todo lugar, a como se debe Y pues encantados nosotros de venir a traerles la música desde Jerez, Zacatecas hasta acá, Chicago Encantados una vez más por estar por acá Bueno, vamos a conocer así rápidamente a cada uno de ustedes Yo creo que estás muy contento hoy, ¿te fue bien? Claro que sí, muy contento con la gente, con toda la gente de la República Mexicana La gente dominicana también, la gente de la República Corea, la gente de Honduras Mi nombre es Alfredo Flores, soy uno de los vocalistas de Banda La Chacalosa Saludos Hola, ¿qué tal? Yo soy Saúl, trombonero de aquí de Banda La Chacalosa Alejandro, trombonero de Banda La Chacalosa Luis Amaro Vonegas, trombetista, saludos para todos ¿Qué tal? Mi nombre es Edgar Sánchez, vocalista de Banda La Chacalosa Saludos Yo soy el rey vocalista de La Chacalosa José Antonio Sánchez, clarinete Oye, ¿cuál es el tema que les abrió las puertas a La Chacalosa? Definitivamente fueron dos, dos que tuvimos dos grandes éxitos ahorita Y los que siguen, ¿verdad? Pero los que realmente impactaron ahorita es una canción que se llama Siempre que me emborracho Y la canción de No te voy a rogar Por ahí son las definitivamente lo que más nos piden, lo que pasa el tiempo Y siempre, siempre nos lo siguen, nos lo siguen pidiendo Son las que le gustaron a la raza Y pues son las que tenemos que seguir tocándole siempre ¿Cuántos discos lleva ya La Chacalosa? Ya llevamos diez discos, ya Ya gracias a Dios llevamos diez discos Diez años de trayectoria con Banda La Chacalosa también Bueno, yo creo que apenas va comenzando Porque este es el... Apenas el principio Vamos a ir grabando más, poco a poco Y ya esperemos más sorpresas De gente a La Chicago, la gente de Chicago La gente de todos los lugares Espere sorpresas de Banda La Chacalosa Mucha gente no nos conoce, pero aquí estaremos Estaremos al pendiente por ahí de grabarles el disco Que conozca la gente el material discorable Bueno, pues todos los vamos a desear que sigan teniendo mucho éxito Sí, no, pues gracias El éxito solamente se logra estando bien con el público, tú sabes Es la gente la que lo sube, lo baja, lo pone en medio Y esperamos que nos sigan apoyando siempre bien Nosotros vamos a seguir haciendo siempre buena música Buenos videos, buenas presentaciones Bueno, nosotros somos artistas de escenario No somos de los que decimos que somos buenos Nos gusta más que vayan a la presentación Y que la misma gente tome sus propias decisiones Así como lo estamos haciendo ahora Y muchísimas gracias a ustedes A toda Música TV Por darnos también el espacio Por abrirnos y dejarnos llegar Hasta los hogares de la gente Que es de acá de Bonito Chicago Y esperamos que sigan apoyando la banda La Chacalosa Por ahí tenemos una nueva rola Que queremos que es la que apoyen Del disco nuevo Ya salió el video de Niña Bonita Y ahorita esperemos que apoyen la rola de Otro Trago Una composición de su servidor El Rey Y pues para que la chequen El video ya va a salir como en una semana Estamos hablando de una semana Ya para que lo vayan checando Y lo miren por ahí en YouTube Bueno, así es que disfrutar de esta música ¿Dónde nos pueden encontrar en Facebook? ¿Tienen alguna página de Facebook? Ahí tenemos www.bandalachacalosa.com.mx Y en Facebook está como Banda La Chacalosa Así es que búsquenos ahí en Facebook O en YouTube Los videos también los encontrarán Bueno, así es que Nos vamos con algo bonito Al estilo de La Chacalosa de Jerez ¡Órale! ¡Todos los gancheros! ¡Todos los enamorados!